Hola, buenos días, estamos aquí como todos los sábados para preparar un guiso, una receta que vamos a hacer patatas a la importancia, que va a ser a la importancia, voy a usar productos de la tierra y productos del mar espero que os guste y ahora voy con los ingredientes, mirad, aquí tengo unas gambitas, las chirlas, unas almejas las tengo en la nevera para conservarlas también y esto va a ir ahora mismo a la nevera, una morcilla de arroz, una cebolla, tres patatas, sal, pimienta un litro de caldo de ave, así, así lo ve mejor y aquí en el fondo pues tenemos dos huevos para hacer luego el rebozado de las patatas tres dientes de ajo tenemos aquí y aquí tengo unas hojitas de azafrán para mezclarlo luego con el ajo y azafrán que tengo aquí el líquido también le voy a echar un poquito luego al mortero porque el ajo y el azafrán lo voy a machacar y luego esto para echarle un poquito al mortero, que es azafrán con agua ya está hirviendo, vamos, ya lo he hecho algunas veces en la paella y ya está bueno, pues nada pues esperemos un poquito que guarde esto en la nevera para que no, para que se conserve mejor lo primero que vamos a hacer va a ser pelar las patatas, las tengo lavaditas aquí está la piel, esta piel tengo que probarla un día que dicen que están muy ricas fritas la piel de las patatas, un día voy a probarla a ver qué tal si es verdad o mentira pues nada, eso todo es probar que sale bien, vale, que no, pues al cubo las manos limpias y así todas las patatas bueno, empezamos a hacer el rodajita esto lo desechamos de momento, luego puede valernos para unas patatas una tortilla de patata esto lo cortamos aproximadamente unos 2 milímetros a 3 bueno, cortamos la cebolla en brunuel, brunual, creo que se dice así un trozo muy chiquitillo brunuel, brunuel, bueno, seguimos cortando las patatas en brunuel voy a echar entera porque es un poco pequeña, si fuese grande la cebolla pues con media tenía suficiente pero es pequeña, así que la voy a echar enterita o luego a lo mejor cuando la vaya echando a la sartén me parezca que hay mucha, pues no la he hecho toda bueno, cogemos los dientes de ajo lo metemos aquí en el mortero cortaditos para que sea más fácil manchacarlos así los tres ajos los manchacamos echamos un poquito de sal para que no nos salte vamos, sacamos bien machacados, echamos las hebras tenemos aquí de azafrán tenemos aquí de azafrán toda ahí si no tenéis preparado el calvo que yo tengo preparado con el azafrán este pues le echáis aproximadamente unas 10-15 hebras de azafrán esto lo machacamos bien bueno, mirad, ya está bien machacado con el azafrán y ahora lo que hacemos, le echamos un poquito para despegar luego los ajos de las paredes del mortero le echamos un poco de esta azafrán que tenemos aquí disuelto un poquito, ya bueno, ahora cogemos los huevos lo batimos para rebozar las patatas bueno, vamos cogiendo las patatas las vamos en la harina pasamos por huevos bueno, pues así las escurrimos bien de harina pasamos por huevos y así vamos a hacer todas las escurrimos y ahora por el pan rallado bueno, vamos ya con las dos últimas penúltimas queda aquí otra ya ya lo mojamos aquí queda poco más huevo queda poco huevo ya vamos a aprovecharlo echamos ahí con el pan rallado pues nada vamos a tener para todo rebañando se consigue todo así y ya la última bueno, vamos echando las rodajas de patatas al rededor y las sellamos bueno, hemos puesto las patatas las ponemos así no amontonamos patatas porque si no las de arriba no se hacen entonces a estas ya creo que vamos a darle la vuelta efectivamente ya están selladas bueno, ya que están selladas cogemos las sacamos 3 o 4 cucharadas de aceite y echamos la cebolla que se fría bien que se tueste también echamos un poquito sal porque el caldo ya tiene sal ahora vamos a echarle un poquito de sal y un poquito de pimienta molida bueno, vamos a echarle las chislas ahora van a congelar se han tenido se han tenido metidas en el congelador bueno, he hecho todas dejamos ahí que se vayan friendo un poquito así que da el gusto mira como se abre ya se ha frito bien lo que es la cebolla las salmejas están las chislas están abriendo echamos el agua bueno, ahora cubrimos de patata la patata la echamos le vamos a echar un poquito más de caldo de ave el litro se lleva las tapadas las patatas y ahora ya echamos echamos lo del mortero y en cuanto empiece a hervir lo probamos a ver como está el sal y lo dejamos tapado aproximadamente 15 minutos un poco ha llegado el momento de probarlo de sal está bueno le falta un poquito de sal pero vamos no se la voy a echar ahora porque luego a las gambas le voy a echar un poquito de sal y ya con eso es suficiente vamos a seguir esperando los quince minutos los quince minutos de cocción bueno, le falta cinco minutos así que vamos a echarle las gambas echamos un poquito de sal y se las repartimos con la cazuela y ahora lo tapamos y lo probamos bueno, a los dos o tres minutos de estar cociendo otra vez lo probamos de sal bueno, a los tres minutos más de haber echado las gambas lo probamos de sal quema yo creo que para mí está en su punto con la sal que llevaba ya las gambas se ha puesto bien vamos a esperar dos minutos más y apagamos ya que queda un minuto vamos a echar los mejillones también de mar le da un color especial pero todavía queda la morcilla que eso ya se pone al final casi al final hacemos frita y ya se ha echado el caldito también está muy rico de caldo de los mejillones ahí bueno, apagamos ya el fuego he pasado ya dos minutos lo dejamos ahí tapadito mirad que pinta tiene esto y vamos a freír la morcilla bueno, echamos un poquito de aceite un poquito a la sartén eso vale cortamos la morcilla esto no vale al mismo tamaño más o menos que las patatas bueno la colocamos le damos un sellado ocho las otras de tapa de las tapitas de la una bueno, mirad la morcilla el arroz que tiene que es una morcilla de arroz ¿veis? se está muriendo vamos a echarle un ojo le damos la vuelta bueno, ya tenemos las morcillas apagamos el fuego la dejamos aquí bueno, quitamos la tapa ponemos la morcilla mirad mirad que color más bonito mirad que color más bonito bueno, ya han pasado dos minutos mirad que pintaza apagamos el fuego ya y servimos las patatas están vamos un poquito de mejillón chisla y servimos las patatas están le echamos caldito bueno, que se me olvidaba un poquito de perejil por encima para darle un sabor fresco a esta comida le damos un sabor en boca fresquito bueno, y a este también se lo he hecho ya bueno, pues aquí tenemos el platito ya presentado vamos a cantarle a ver tirad la patata está tiernecita mirad, se me hace la boca agua está sabroso vamos, está sabrosísimo madre mía que bueno está así con cositas de la tierra y del mar está buenísimo las patatas están riquísimas bueno apuntaros a mi canal que no lo he dicho de que subo a la receta le dais la campanita y vais a tener todas las notificaciones de mi canal sobre todo de esto que está de muerte hasta la próxima y 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